Pues bueno, como ayer subí ya en el canal el fichaje de Griezmann, ya es oficial por el Barça Ha tardado exactamente 13 días desde que se le bajó la cláusula de 200 a 120 millones de euros Pues han tardado 13 días el Barça en hacer el dinero o buscar la forma de poder pagar la cláusula directamente Porque cuando intentaron hablar con el Atlético para básicamente pagarla a plazos El Atlético dijo que quería el dinero en mano Pues el Barça ha ido a la federación y han pagado finalmente el cheque de 120 millones de euros Muchas personas se preguntan a qué es debido este fichaje Vale que el año pasado se intentó Y dices, bueno, el año pasado aún podía mejorar algo Pero este año ya dices ¿Por qué? Si es una de sus peores temporadas Viene a hacer una de sus peores temporadas y se lo ficha Que sí, que nos quedó la espinita del año pasado Sí, eso está claro porque básicamente se río del Barça Pues este año somos tontos y lo fichamos Pero bueno, la cosa en sí es ¿Dónde va a jugar Griezmann? ¿Qué esquema va a hacer Valverde para básicamente poder hacer que Griezmann pues juegue? Tenga sitio en el equipo ¿Quién se va afuera por su posición? Básicamente Griezmann, según lo que nos proporciona el Sport Puede jugar en cuatro posiciones Según el Sport, ya os digo que podríamos hacer otros esquemas Podríamos hacer un montonazo de esquemas Pero básicamente el Sport dice que podría jugar como extremo derecho Como delantero centro Como extremo izquierdo Y sobre todo pone posición más habitual Porque básicamente el extremo derecho sería para Leo Messi El delantero centro sería para Suárez Y básicamente esa posición que es la de Coutinho o la de Dembélé Pues allí básicamente no podrá jugar Es donde va a jugar, mejor dicho También lo ponen en el medio del campo como interior Porque hay que decir una cosa Griezmann juega de delantero centro ¿Vale? Es su posición, es delantero Pero seamos sinceros No es un delantero puro En el Atlético de Madrid tenía dos jugadores que se partían la cara por él Que eran básicamente Diego Costa y Álvaro Morata Eran dos referentes que se estaban pegando con los centrales Mientras él pues cogía el balón por detrás y lo movía Es decir, Griezmann realmente es su media punta ¿Vale? Juega totalmente libre Pero es que en el Barça Ya tenemos este hombre Se llama Leo Messi Que sí Que Leo Messi se puede poner delantero Se puede poner de extremo Se puede poner de lateral Si quiere Es el mejor Pero tenemos que pensar una cosa El Barça ha fichado A otro tío perfil Messi Es decir No se fichó a Dybala en su día Porque tenía el mismo perfil que Messi Que jugaban igual Que jugaban más atrás Que jugaban de media punta Y ahora se ficha uno que sí No entiendo Yo a veces estas cosas no las entiendo Pero bueno Ya os digo Según el diario Sport Lo habéis visto por aquí Pueden jugar, ya os digo De todas estas posiciones El esquema que yo haría Básicamente Con la llegada de Griezmann Sería Atentos 4 3 1 2 Y ese 1 Sería Leo Messi Y arriba pondría A Griezmann Y a Suárez Pero claro Ya entonces pierdes Las posiciones de los extremos Pero les das también La oportunidad de subir A ver Esto ya os digo No soy entrenador No tengo todos los conocimientos Simplemente soy un fan del fútbol Y mi pregunta es Es que realmente ¿Dónde va a jugar? Porque vale La defensa Bueno Vamos a empezar Portería Ter Stegen Lateral derecho Tenemos a Sergi Roberto O a Semedo Que bueno Ya veremos si Semedo acaba Bueno mejor dicho A un pieza la temporada Después tenemos a Piqué A Omtiti Al Englet Y a Todibó Y un posible De Light O Belich Que veremos Pero se está a punto de cerrar Por la Juventus Su fichaje Bueno Hasta aquí Ya veremos Después Lateral izquierdo Jordi Alba Y seguimos teniendo Solo a Jordi Alba Es una de las prioridades De este mercado Que es fichar Un lateral izquierdo Pero no Vamos gastándonos 120 millones de euros Que aparte El Atlético Ahora reclama 200 Y hablaremos de esto En otro vídeo Y dices Tío Fichan maldito Del lateral Izquierdo Pero bueno Después Tendremos a Busquets Muy posiblemente a De Jong Porque Rakitic La intención es echarlo Y en el otro lado Tendremos o Arthur O tendremos Yo os digo Hay varias posibilidades Areña Ricky Puch Es decir Hay muchísimas posibilidades Para esas posiciones Pero arriba Tenemos actualmente 5 jugadores Para 3 posiciones O ponle 4 jugadores Para 3 posiciones Si porque Coutinho Si lo pones en el medio del campo Pues ahí entonces Ya te lo descartas De la delantera Y podrías poner Una delantera De Griezmann Suárez Messi Pero claro Y al que no juega Y al que se le va a cortar el ritmo Es a Dembélé Es al que se le va a cortar El crecimiento Has traído un tío De 28 años Que te puede durar Si 4 o 5 años más Pero cortándole 4 o 5 años El crecimiento A Dembélé Véndelo Véndelo Y es que Si realmente Nos lo íbamos a quedar Tras esto Véndelo Véndelo Es que No sale a cuenta No sé Este es Mi pequeño esquema Mi pequeña forma De ver Cómo va a quedar El equipo Y ya os digo Veremos Veremos lo que pasará Veremos lo que sucederá Todo aquí en el canal Espero que te haya gustado Un montón el vídeo Dale like Suscríbete Y activa la campanita Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós